¡Un saludo para los pregoneros! 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 ¡Venga! ¡Dice que ahí viene! ¡Diputado! ¿Cómo se llama usted? ¡Yo soy Santiago Treblanca! ¡Oiga Santiago! Parece que muy contento porque me hayan roto los lentes. ¿O a qué se refiere con cuidado con los lentes? ¡Bueno que hubo alguien valiente que supo enfrentar a quien está doblegado al poder y trabaja para él! ¿Y usted entonces avala una agresión? ¡Yo avalo la valentía! O sea, yo le puedo tumbar los lentes aquí y usted estaría bien con eso. ¡Yo avalo la valentía! ¡Eh! ¡No sea cobarde, diputete! ¡Es un imbécil este personaje! ¡Pero ese es el nivel de los panistas, mi querido Toño! ¡Avala la valentía! ¡Dice este pendejo del pan! ¡Vicente, estoy buscándote quién es este cuate! Porque creo que es al que cayó uno de los representantes del PAN. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Sí, efectivamente, efectivamente, fue el estúpido que cuando estaba ahí en tribuna dijo que los de Morena se limpian el asterisco con la Constitución y volteó a verlo de manera, pues ahora sí que burda, Jorge Romero, porque, sinceramente, hasta para eso hay clase, hasta para poder, o niveles, para poder hablar y referirse. ¿Sí? Lo regañó en plena tribuna, lo volteó a ver con ojos de que no... Pero así son. Son unos irrespetuosos, unos miserables. Vamos a escuchar qué es lo que seguía diciendo Antonio Ruiz. Es el panista asquerosito que dice que se limpian el culo con la Constitución en la Cámara de Diputados. Entonces, ese es Santiago Torres Blanca, el asquerosito que dijo en tribuna que se limpian el culo con la Constitución en la Cámara de Diputados y que lo callaron, que lo regañaron, que lo humillaron de la forma más terrible, no solamente en las redes sociales, lo humillaron precisamente en el PAN. Le pusieron una regañiza, tanto Santiago Krill como otros representantes del PAN, pues por este tipo de expresiones pendejas que tiene, ¿no? Yo creo que, miren, esto es lo preocupante, que desafortunadamente ese partido, el Partido de Acción Nacional, tenga representantes fascistas como este pedazo de imbécil, como Cuadri, como Torreblanca, que son claras y abiertamente fascistas, racistas, que hacen apologías al delito, que buscan la violencia. ¡Este es un pedazo de pendejo! Yo creo que el único culo aquí, querido Vicente, es él. Pues sí, mi querido Toño, tristemente, si eso se expresa... Pues así como diría en un estado, le dio miedito al señor, y mejor se fue corriendo. ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel! ¡Qué burdo se vio! ¡Qué miserable, cobarde, como bien le dijo Vicente Serrano! También aquí en una entrevista, miren, ahí aparecía Mario Yergo, pero había entrevistó a otro panista, ahí podemos ver a Leonel Godoy, algunos representantes de Morena, aquí está Hicks, miren, rápidamente con este cierro. O sea que son competentes, tres independientes, cuatro que tengan carácter. ¿Y hoy en el INE hay independencia? Sí, dime cosa. ¿En contra de la reforma electoral? Nuestra opinión en este momento está en contra. Fui consejero del IFE en 1997, antes de imaginarme que mi nombre estaría en boletas electorales, y considero que es una reforma mal diseñada, y en la parte constitucional no estoy de acuerdo. Siempre hay espacio para mejorar, voy a dar ejemplos, pero no hay condiciones actuales. Segunda vuelta, hay que pensar en algún momento el voto electrónico, hay que incluirlo. El INE debe ser más a usted, debe haber mejor de revisión, hay problemas de sobrerepresentación, de la integración de las cámaras, las formas de revisar las cámaras pueden revisarse, el voto de los mexicanos en el exterior, que existen elecciones primarias abiertas en algún momento por la sociedad, áreas de mejora son muchísimas. Mi convicción al día de hoy es que en este momento, por lo que estamos viviendo, la mejor reforma es no hacer una reforma constitucional. La mejor reforma es no hacer reforma. ¿Por qué en este momento? ¿Qué es lo que les preocupa? Muy claras, primero, tenemos el mejor instituto electoral del mundo, y eso no lo decimos nosotros. Consultenlo con cualquier persona, es el mejor del mundo. ¿El más caro? No, tampoco es el más caro, porque hay tres formas de distorsionar la realidad, con estas medidas medianas mentiras. Lo que pasa es que les dan costos el tema de las prerrogativas, y las prerrogativas van a los partidos políticos, no es el más caro del mundo, es el mejor del mundo. Veamos lo que ocurrió en Estados Unidos recientemente. ¿Qué es lo que se hizo para diseñar el IFE en su momento? Después de la gran batalla electoral del 88, donde no sabemos quién ganó con certeza y oficialmente resulta vencedor el presidente Salinas, de cortar y se acordaron tres cosas. Uno, tiene un órgano autónomo y eso debe prevalecer. Segundo, que fueran los especialistas los que condujeran esto. ¿Qué se está haciendo? Y tercero, que hubiera instrumentos de democracia. Padrón y credencial con fotografía, eso no lo tiene en Europa y en Estados Unidos. Los vecinos cuidando la casilla. Anunciando la noche de elección los resultados. El programa de estados electores preliminares que tiene 25 años. Voto por voto, sección por sección, casillo por casilla. Conteos rápidos, que se hace el mismo día de la elección. Entonces, más que entrar en blanco y negro, o la leyenda rosa de que todo está bien, o la leyenda de que todo está mal. El sistema que tenemos en este momento es considerado, salvo la ausencia del voto electrónico, el mejor del mundo. Hay que mejorarlo, sin duda. Pero la reforma que propone el presidente de la República, esta, tiene tres problemas. Primero, desde el poder y ninguna reforma no tiene importancia desde el poder. Segundo, no fue consultada. Y tercero, no mejora lo que está deseando corregir. ¿En el PAN están en contra de que los ciudadanos voten a favor de sus consejeros electorales o sus magistrados de tribunal? No es del PAN, es del PAN, es del PAN personal. Es como si tú estás en una justa deportiva y de repente dices, vamos a parar el partido porque no me gusta el árbitro. La porra va a poner al árbitro. Es un tema especializado, es un tema de popularidad. Esto es la democracia. Votaciones solamente. La democracia tiene las mejores decisiones. Y lo que necesitamos es que las mejores personas tengan ahí. ¿Mejores decisiones para quién, don Juan Carlos? ¿Población, para todo el voto? Hay personas que tengan cuatro atributos. Primero, que sean honestos. Segundo, que conozcan el tema, la competencia electoral. O sea, que son competentes. Que sean independientes y cuatro que tengan carácter. ¿Y hoy en el INE hay independencia? Sí, me consta. ¿Con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Me consta, sí. ¿Por qué le consta? Porque me tocó renovar hace dos años y ser coordinador la renovación de cuatro de los consejeros. El año próximo se vencen cuatro consejeros. Hace dos años se vencieron cuatro de los consejeros. Y a mí me deja con mucha tranquilidad que las personas que están haciendo ahí lo están haciendo con las mejores calificaciones del conocimiento y en transparencia. Dice el presidente que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, su atributo principal fue que fue promovido desde los espacios, por ejemplo, de Carmen Aristegui. Yo respeto al presidente de la República y no voy a enganchar en argumentos hormonales. Que no son racionales, sino que son hormonales. El presidente tiene una agenda. ¿Hormonales, dijo? Claro, hormona que mata neurona. El presidente descalifica a personas. El presidente debe ser una persona que convoque y concilie a todos los mismos. ¿No es descalificar al presidente eso que acaba de decir Juan Carlos? Yo, no, por supuesto que no. Yo lo respeto. Y no van a encontrar una sola crítica a su investidura. Lo que quiero es que asuma con humildad que es jefe de gobierno y que es jefe de Estado. Lo que no es correcto es que el presidente descalifique a persona alguna. ¿Se puede hablar de imparcialidad cuando el INE censura las opiniones ciudadanas? En el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, de obligarla a que le diga a la gente que la apoya, que le baje, que borre. Eso no es ser imparcial, Juan Carlos. Hay un error. La jefe de gobierno está en falta porque la ley, y yo la diseñé en 2014, establece tres provisiones muy concretas. Primero, presentar candidatura. Segundo, pedir el voto. Y tercero, hacer propuestas formales de campaña. Ella cruzó el INE. El Instituto Electoral y el Tribunal tienen que acatar la ley. Y la ley señala las conductas que son apropiadas y las inapropiadas. ¿Cuándo pidió el voto, Claudia Sheinbaum? No la he visto yo. Si quieren, con calma, vemos el expediente de ella y de cualquier persona. Está en falta, está violando la ley. Y entonces, lo que están haciendo es algo clásico de psicología. Yo estoy de psicología. Provocan mientes y se hacen víctimas. Aplicar la ley no es victimizar a alguien, es hacer lo correcto. Entonces, hoy seguramente escucharemos diferentes posturas. Lo importante es que hay mejor para el país. Y eso es lo que nos debe serenar y que sigamos dialogando. Yo quiero agradecerle siempre por el diálogo, porque a pesar de que han sido ríspidas muchas conversaciones, nunca se ha negado a hablar con nosotros en Sin Censura. Y déjeme cerrar diciéndole, no rayan ustedes en los soberbios. No resulta ser insultante para la inteligencia de la gente de a pie que diga un panista como usted, que buscando los mejores intereses no sea el pueblo el que elija a sus consejeros y a sus magistrados. En ningún lugar del mundo el árbitro se elige por la porra. Creo que sería un precedente importante para México, ¿no? Imagínate que estamos en la justa mundial del fútbol y la audiencia es la que escoge el árbitro. Eso no ocurre. ¿Le parece ser muy infantil comparar esto del INE y la reforma electoral con el fútbol, don Juan Carlos? Sí, porque los conozco y creo que es un tema de personas serias. Yo creo que los jueces, los ministerios públicos y los consejeros electorales no se eligen en población abierta. ¿Por qué tendrían ustedes desde la élite política que elegirlos por el pueblo? No es de élite política, es de tener a las mejores personas calificadas. Es un falso dilema. Hoy lo que necesitamos, y agradezco el tono y la franqueza de las preguntas, es que comunicar es seguirnos escuchando. Y a veces no nos estamos escuchando y tenemos que reconocerlo. Ojalá que ustedes también escuchen a la ciudadanía. ¿Las encuestas del INE apuntan a que la gente quiere esta reforma electoral? No. Ahí sí, con todo respeto, porque estudié metodología de las ciencias. Bueno, es lo que dicen las encuestas del INE, no las encuestas de... No, no las han leído. Las preguntas están mal formuladas. El INE tiene mayor aceptación que el presidente de la República. De entrada. En fin. Nos vemos en una siguiente emisión. Así son los panistas. Sabemos que van a votar en contra. No cabe la menor duda. Pero... Esto lo van a pagar en las urnas. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor. Y en Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información. Para esta cuarta transformación. Y la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.